La nieve y las bajas temperaturas siguen causando problemas en las carreteras de la provincia de Huesca. Esta mañana, por ejemplo, era necesario el uso de cadenas en las autovías A21 y A23. A esta hora, las incidencias más destacadas, Marimar Viñuales, están en la frontera con Francia. Las avalanchas que han caído en la parte francesa han obligado a cerrar a primera hora de la mañana este puerto fronterizo de Portaled, donde nos encontramos. La nieve también ha obligado a cortar la carretera de acceso al balneario de Panticosa por el fuerte riesgo de aludes. Es el tercer día que nieva aquí en el Pirineo de forma consecutiva. Ya se ven grandes acumulaciones de nieve y nos encontramos en aviso amarillo. A pesar de que las máquinas quitanieves trabajan sin descanso para mantener limpias las carreteras, a esta hora la DGT mantiene el uso obligatorio de cadenas en casi una veintena de carreteras. La mayoría de ellas de la red secundaria. Vengo de Formigal y la verdad es que por arriba un poco está mal, pero el resto está limpia. Las máquinas están pasando constantemente y no hay ningún problema. Quitando un poquito la nieve. Nosotros aquí todos llevamos ruedas de nieve y no nos afecta tanto. Este año que no la necesitaban por la epidemia esta de las narices, fíjate cómo nos tiene. Gracias.